¿Qué es el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Me presento al ingeniero agrónomo Daniel Agüero de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es para proceder a invitarlos a observar algunas disertaciones que realizamos en el marco del II Congreso Internacional de Producción Ovina, que se desarrolló en Villa María y organizado por la Cámara de Productores Ovinos de la provincia de Córdoba. Para nosotros es muy importante esta participación a través de la acción de disertantes de orden nacional e internacional y que nos permitiera avanzar sobre algunas temáticas específicas que desarrollamos nuestro equipo, como es calidad de carne, valor agregado y también el análisis de la demanda de carne ovina en la provincia de Córdoba. Así que los invito a observar estas disertaciones y poder realizar básicamente un análisis más exhaustivo de algunos de estos temas en los cuales profundizamos con nuestro equipo interdisciplinario. Gracias por ver el video.